El 10 abajo, por lo siguiente Dando paso a la vida Más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Un amiento sonrincero Y soy como las gaviotas Que muera de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que cambia el dedo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darme gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Yo recuerdo voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y eso me voy a llevar Y eso me voy a llevar Porque yo más La tierra se queda con mi cuerpo El alma se va donde le pertenece Allá con Dios O allá con el diablo Sí señor Yo recuerdo voy a llevarme nada Yo recuerdo cuando yo quiero Un amiento sonrincero Yo recuerdo las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta A mí que también la vemos El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Que vuelvo voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y eso me llevo ¡Ja, ja! Gracias ¡Qué bonito, qué bonito, qué bárbaro!